Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues vengo aquí a comentaros algunas cosas que considero importantes sobre el tema del proyecto de riego localizado. Bueno, en definitiva, los proyectos de riego tienen muchas similitudes y bueno, yo creo que uno de los aspectos más importantes a la hora de empezar un proyecto de riego es tener la topografía del terreno. Una topografía actualizada, real, con curvas de nivel cada metro y posiblemente en algunas zonas puede haber hasta de medio metro de diferencia de curvas de nivel, porque eso nos va a dar perfectamente el movimiento del agua en las instalaciones. Otro de los aspectos importantes es un análisis físico. Ya sabéis que normalmente se puede hacer un análisis químico para conocer los porcentajes de los distintos elementos del suelo, pero el análisis físico lo que nos va a determinar es el porcentaje de limo, arcilla y arena. Bueno, pues cuanto más arenoso sea un suelo, pues posiblemente vamos a tener que regar de una manera determinada y vamos a tener que cubrir una serie de necesidades que no tendríamos con un suelo arcilloso, que va a retener más el agua. Entonces, conviene saberlo, eso es muy importante porque eso nos va a determinar un poco el marco de colocación de los goteros, de los puntos de agua. Cuando es un sistema arenoso, las distancias tendrán que ser más cortas entre puntos de agua y tendrá que haber incluso más puntos de agua para que se pueda mojar la mayor superficie necesaria dentro de una zona verde. Normalmente los sistemas de goteros ya vienen de fábrica, los que vienen ya con el gotero integrado, pues las tuberías vienen a 33 centímetros, a 50, a un metro, incluso a dos metros los pueden sacar de fábrica y cuando son grandes cantidades los pueden hacer prácticamente a la medida. Entonces, eso nos va a permitir poner el punto de agua porque siempre hay que tener en cuenta que primero se pone el riego, se echa agua y donde moja el gotero, ahí es donde hay que plantar para que no haya problemas porque es muy normal que normalmente se plantan y después se va poniendo el tubo y luego pues el tubo tiene siempre movimiento porque el politireno tiene dilataciones y se mueve y hace un poco de, y bueno, y no queda el punto de agua localizado donde tiene que estar. Entonces, por eso es muy importante conocer en la análisis físico la característica del terreno, sobre todo si es un terreno arenoso. Cuando es un terreno arcedioso no vamos a tener el problema, vamos a tener el problema de encharcamiento. O sea, tenemos que controlar mucho la dosis de agua para que no se encharque y se pueda morir la planta por falta de oxígeno en el terreno. Bueno, el proyecto luego pues básicamente hay que diseñar, hay que ver el origen del agua, la calidad del agua, la procedencia del agua y en función de eso pues vamos a tener que diseñar un sistema de filtrado. Va a haber unas condiciones, unas conducciones generales de agua desde donde venga ese agua. Va a haber cuando ese agua llega a nuestro territorio, a nuestra finca, a nuestro parque. A partir de ahí nos tenemos que acercar y somos ya responsables de la calidad del agua. Y entonces pues hay que conocer bien la calidad del suministro del agua. Para que tengamos que en función de eso poner un sistema de filtrado más o menos sofisticado. Luego pues vamos a poner distintos sistemas de control, dependiendo de las características del parque o de la parcela. Y lo vamos a controlar con unos mecanismos mediante electroválvulas o válvulas volumétricas. Y luego lo vamos a dividir en sectores. Y todo eso lo vamos a comandar desde un centro de control mediante unos programadores que a su vez pueden ir todos integrados en un gran programador, en un gran ordenador, donde se controlan todas las estaciones. Incluso puede también ir conectado a una estación meteorológica que nos va a permitir, por lo menos, tener un conocimiento en tiempo real de la influencia que tiene la temperatura o los vientos en un determinado momento. O sea, no es lo mismo regar con viento que regar sin viento. Entonces, si había previsto una dosis de agua, pues seguro que a lo mejor va a haber que aportar algo más para compensar la pérdida. Bueno, las tuberías, pues ya sabéis, de politileno, de PVC y de polipropileno. Normalmente el polipropileno se utiliza en todo lo que son instalaciones en interiores, desde edificios, hospitales, etc. Y el politileno se utiliza al exterior. El PVC normalmente se utiliza enterrado porque tiene el problema de que con el sol, en contacto con la luz solar, se cristaliza. Se pone blanquecino y se cristaliza y se vuelve muy frágil. El polipropileno, sin embargo, puede estar expuesto al sol y no hay problema de que se cristalice. Esos son básicamente los conceptos básicos para proyectarla. Tenemos que tener capaces de crear una zona, una cuadrícula de humedad en todo el territorio, donde vayamos a regar, para que, lo más importante, consigamos meter un nivel de agua al terreno para que luego tengamos que mantener esa humedad. Es decir, el suelo funciona bien cuando hay un nivel de humedad mínimo y sabiendo ya el porcentaje de humedad que se puede tener mediante sondas de neutrones o sondas más sencillas de humedad, que por porcentaje nos dicen la humedad que hay a distintas capas de profundidad del terreno, pues lo ideal es mantener, dar un riego fuerte, profundo, en un principio, para luego ir manteniendo la humedad. Incluso periódicamente dar un riego también de profundidad. El riego por goteo tiene también la característica de que al no regar todo el terreno, normalmente se forman todas esas zonas, los bulbos de humedad, lo que hacen es desplazar las sales y se forman manchas blanquecinas en el terreno. Lo ideal es poder dar un riego de inundación cada equis tiempo para poder lavar esas sales y que vayan en profundidad, bajen al terreno. Sobre todo cuando estemos regando con aguas depuradas, que tenemos la ventaja de que las aguas depuradas aportan fósforo, aportan una serie de elementos nutrientes, pero luego también el problema que tienen es que todo eso se va acumulando en el terreno y hay que dar riegos a manta, riegos por inundación, si se puede, por presión, por gravedad, bajar todo eso, ir bajando todo eso que se va acumulando y que no forme una corteza en el terreno. Dependerá si el tipo es arenoso del suelo o es un tipo arcilloso. En un tipo arenoso será más difícil que se quede esa corteza, será más baja la que se quede y en un terreno arcilloso será más fácil que se forme en costa. Bueno, pues esto básicamente es el tema. Hacer un buen diseño con los planos adecuados, trabajar con materiales de calidad es muy importante porque luego cualquier error en el sistema puede arruinar una inversión de mucho dinero. Hacer un control de calidad de los materiales que se han pedido. Ese proyecto tiene que llevar especificaciones y tiene que especificar los materiales y esos materiales son los que nos tienen que llegar. No puede llegarnos una cosa que no hemos pedido. Entonces hay que hacer un control de calidad de los suministros a pie de obra. Luego hay que hacer un control de calidad de las instalaciones, de cómo se ha montado. O sea, no se puede permitir que el contratista monte como él dice que lo monta porque él quiere montarlo. Al contratista hay que darle la información técnica para que lo monte de acuerdo a lo que nosotros decimos. No de acuerdo a lo que él piensa en determinados momentos o porque tenga determinados intereses en colocar un material diferente o tenga una solución alternativa distinta de la que exige el proyecto. Lo cual no quita para que el contratista que está haciendo y si hay problemas, pues se puedan resolver conjuntamente con la propiedad procurando que no cueste dinero la propiedad que siempre es la que tiene que terminar pagando todos los errores de todos los demás. Bueno, pues esta es un poco una idea general y ya vamos a ir viendo en tres capítulos más. Vamos a ver un poco el tema de los emisores de goteo que es fundamental, los emisores de agua. Vamos a ver el tema del control y mecanismos y luego vamos a ver también el tema del filtrar. Y con esto pues un poco para tener una idea general nada más. Venga, pues hasta pronto. Gracias.